Muy buenas, soy José Luis Serrano y te quiero invitar a que compartas parte de tu tiempo conmigo en este vídeo para que entiendas por qué es importante tener y actualizar un buen sistema de trabajo productivo que sea sostenible a lo largo del tiempo como emprendedor digital. Si quieres tener éxito como emprendedor, deberás tener este sistema de trabajo que sea tuyo, que sea propio, que sea personalizado. Sin embargo, te quiero ayudar con algunas estrategias, con algunas herramientas para que puedas configurar este sistema de trabajo. Pero antes, déjame compartir contigo una reflexión, un mito, un mito asociado a los emprendedores digitales y es que podemos tender a pensar que vamos a tener más tiempo, que vamos a poder disfrutar más de otras cosas. Sin embargo, si no tenemos un buen sistema de trabajo productivo, podemos caer en ese clásico horror o en esa clásica situación de los emprendedores digitales, que es estar 24 horas, 7 días a la semana pensando en nuestra idea, buscando mejores soluciones, analizando la audiencia, analizando el mercado. Y esto puede tener graves consecuencias, no solo porque vas a perder creatividad por estar más agotado, sino que además se verán afectadas probablemente tus relaciones personales y al final tu salud se acabará viendo muy mermada. Pero ¿por dónde puedes empezar? Pues en primer lugar, te propongo que incorpores reflexión a tu tiempo de trabajo. La reflexión nos va a ayudar a ver qué cosas estamos haciendo, a ver si estamos bien enfocados. El emprendedor solo es una persona de muchísima acción, de hacer cosas y eso está muy bien, pero tenemos que destinar tiempo, aunque sea de manera semanal, a visualizar, a analizar qué cosas estamos haciendo, de qué manera, las que están funcionando o las que requieren cambios. Lógicamente necesitas partir de un buen propósito, aquello que te hizo lanzarte como emprendedor digital. Ese propósito te ayudará a que cuando las cosas vayan mal, te vuelvas a focalizar y vuelvas a actualizar y regenerar tus energías. Ese propósito va a derivar en diversos objetivos, que pueden ser a corto, medio y largo plazo, los cuales se tienen que actualizar en función de los resultados que vayas teniendo. Para que puedas organizar todas estas ideas que te voy a comentar, te recomiendo que utilices alguna herramienta de mapas mentales o mapas conceptuales. En este caso te comparto lo que yo utilizo. En primer lugar, me gustaría que vieras que todo esto forma parte de un proceso de toma de decisiones. Y lo primero es reflexionar, como decía anteriormente. Tenemos que hacernos una serie de preguntas para valorar si atendemos una tarea que va entrando y para etiquetar si esa tarea es urgente o es importante. Es importante después que prioricemos. Una vez que hemos hecho esa reflexión sobre esa tarea que ha entrado, tenemos que etiquetarla. Como decía, si es importante o es urgente. Y para ello voy a combinar dos estrategias que son muy utilizadas en los sectores productivos y son la combinación de la matrix asociada al presidente Sennhauer y desarrollada posteriormente en múltiples manuales de productividad, que fue publicada, por ejemplo, en el libro de Kobi. Y también la ley de Pareto, en la que se decía que el 80% de los beneficios se asocia al 20% de los clientes. En este sentido, yo interpreto esta ley de Pareto de la siguiente manera. El 80% del tiempo tiene que estar vinculado, tiene que estar destinado a las tareas que son importantes y que no son urgentes. Lo que estaríamos hablando es el cuartil número 2. Tenemos que tener muy claro que la prevención, la planificación, la formación, el aprendizaje, las relaciones con los demás tienen que ser parte de este cuartil. Aquello que nos va a hacer mejorar a largo plazo, lo que nos va a permitir tener mejores ideas y tomar mejores decisiones. Tendrás que etiquetar otras tareas para diferenciarlas a lo que es importante a largo plazo. Por ejemplo, responder correos electrónicos, podría ser urgente, pero realmente no va a hacer que tu negocio, tu idea, que tu producto prospere. Siguiente paso es seguir priorizando. Y aquí pueden ver, recomiendo que en este momento puedan parar el vídeo para que puedan curiosear cómo relaciono estas dos estrategias. La ley de Pareto y también las estrategias de etiquetar y diferenciar de lo importante y lo urgente. Una vez que hemos priorizado, tenemos que agendar. Necesitamos una agenda, un calendario, que vincule también otros proyectos y otras ideas de nuestro negocio. Y para ello, también necesitamos medir. No se puede gestionar realmente el tiempo y lo que sí podemos hacer es medir. Como podéis ver en pantalla, aquí relaciono también, etiqueto las tareas que son del 20%, lo que no es importante realmente, de ese 80% que sí lo es. Otra herramienta que puedes utilizar es Trello. Y aquí podemos ubicar, separar las distintas tareas dentro de nuestro propio servicio. Otra tarea interesante para controlar ese tiempo, para ver dónde destinamos ese tiempo, es utilizar algún tipo de herramienta que te ayude, que te avise de que nos estamos interrumpiendo o, mejor dicho, que nos estamos autointerrumpiendo. Si quieres ampliar más información sobre el coste de las interrupciones, te recomiendo este artículo de blog. Y finalmente, me gustaría insistir en la idea de que no gestionamos el tiempo y sí gestionamos la energía. La parte de salud tenemos que cuidarla porque a largo plazo nos va a permitir que seamos mejores emprendedores. Sabemos que el descanso es tan importante como el trabajo intenso, que las mejores ideas suelen venir cuando estamos descansando tras un periodo intenso de trabajo, por lo tanto, tienes que incorporar actividades físicas de movimiento, ejercicio, de alimentación, de descanso y lo que es una idea muy importante, intentar ajustar nuestros relojes internos con el tipo de actividad que estamos haciendo. Por ejemplo, es recomendable empezar el día con las mejores actividades, con esas actividades importantes, porque ahí estarás con mayor energía y podrás conseguir resultados más creativos. Y posteriormente, cuando estemos más agotados, pues quizás es un buen momento para dedicarnos a tareas menos relevantes como es, o menos importantes, como es responder a correos. En definitiva, tu sistema de productivo de trabajo te va a permitir no depender de esa fuerza de voluntad que como emprendedor digital seguro que vas a tener. Ese trabajo duro no será realmente el sustento de tu idea o de tu negocio, porque al final, a largo plazo, necesitarás energía, organizar bien el tiempo, priorizar si quieres tomar buenas decisiones. Además, si quieres ampliar conocimientos sobre las competencias de emprendimiento digital, te recomiendo que visites la página web del proyecto en digital, coordinado por el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, y ahí podrás conocer muchas más cosas sobre las habilidades que te van a venir muy bien como emprendedor digital. Hasta aquí nuestro tiempo en este vídeo, y te espero que puedas tener muchísimo éxito como emprendedor digital de manera sostenible y saludable.